Música Pusiste una bendición en esa hoja, ¿no es así? Esta bala era para un vampiro, pero te enviará al infierno Maestro Este extraño juguetito realmente es el daño Un arma como esta puede ser un gran problema, incluso para nosotros Un regenerador, un regenerador humano Ojo por ojo, esta tecnología es un don divino El señor nos ha dado herramientas para luchar contra simbolios inhumanos como tú Eres menos que inhumano, un lamentable defecto Un proyecto fallido de la ciencia, enviarte de vuelta a tu auto Sería un acto de piedad Tu poder regenerador es muy impresionante Pero si te meto suficientes balas en el cráneo, caerás para siempre Basta de persecución, empieza a suplicar Amenazas vacías de un vampiro cubante Que se esconde tras armas humanas Suficiente, Paladín Alexander Anderson No tienes autoridad para ordenarle a alguien que es un genuino servidor de Dios Dije que es suficiente Ahora, Enrico Stivaletti ha sido silenciado Tu misión en nuestro país ha terminado Tu trabajo aquí ha concluido Que extraño, pensé que mi trabajo era matar vampiros Ya excediste tu autoridad Y hoy sufrirás las consecuencias de tus acciones Nuevas órdenes del arzobispo El arzobispo ha ordenado que regreses al Vaticano inmediatamente Partirás por la buena gracia de su majestad Estaré esperando nuestro próximo encuentro Señora íntegra Wingate Helsing No hay espacio en la familia Helsing Para un vampiro que es apaleado por un regenerador Arukar Ni necesitamos a una vampira medio muerta de hambre Que no puede proteger a su propio comandante ¿Entendido? Lo siento señora ¿No? ¿ segmento? ¿Qué pasa? Arukai. Chica policía, debes beber mi sangre. Bebe mi sangre. Solo así te librarás de tu servidumbre a mí. Y una vez que seas libre, estarás lista para ser de la familia. Pero no sería más mi maestro. No. Pero te convertirás en maestra de los muertos vivientes. Beberás sangre y podrás andar por la calle por tu cuenta. Ahora, bebe mi sangre, Victoria Ceres. No. Así que esto es lo que es congestiva, policía No lo sé No estoy lista Aunque ahora sé que Sé que soy